las principales informaciones en ahora noticias edición nocturna Buenas noches amigos televidentes gracias por estarnos acompañando nuestra edición nocturna correspondiente al día de hoy martes veinticinco de septiembre del año dos mil doce les acompaña Celia García Buenas noches iniciando ya con las informaciones es que ingreso de periodistas a hospitales chinandeganos será normado para mayor orden y control en esas fuentes de información veamos el acceso de medios de comunicación al hospital España será normado para lo cual el colegio de periodistas de Nicaragua filial chinandega entregó las necesidades del gremio para conseguir la información en ese centro hospitalario vimos los problemas porque nos han afectado y los malos entendidos que sean que se han originado hemos llegado a un acuerdo le hemos dado una propuesta que dice que la va a elevar a las instancias de Managua por su parte el doctor luis lindo director del silais recibió las propuestas con el compromiso de hacerlas llegar a la vocería del minsa central donde se estipulará una política informativa del quehacer hospitalario dentro de la propuesta se incluye la apertura y divulgación de las estadísticas del hospital materno infantil cuyas puertas han sido cerradas a las y los periodistas que la propuesta debe ser debe extenderse al hospital materno infantil mauricio abdalán donde se le ha cerrado la puerta a hombres y mujeres de prensa que requieren comprendemos que el hospital materno infantil por el código de la niñez merece que los niños y las niñas pues tengan alguna alguna un tratamiento especial dentro de la propuesta entregada por periodistas a la máxima autoridad del silais en chinandega se contempla la apertura de los médicos de turno para referirse a la condición clínica de algunos pacientes que entraron por emergencias en accidentes u otros casos particulares otras informaciones jóvenes comunicadores realizaron un encuentro donde compartieron su experiencia en la casa de jóvenes voluntarios chavalos y chavalas comunicadores de somotillo chichigalpa y chinandega sostuvieron un encuentro para compartir sus productos radiales y televisivos en los que divulgan sus derechos sexuales y reproductivos la mayoría de ellos y ellas han cumplido dos años de trabajar con la casa del joven voluntario hemos utilizado medios como lo que tenemos el programa de radio afiches este un sinnúmero de actividades también induciendo a los adolescentes en su prevención y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos si hay o será que estos derechos nos van a ayudar a nosotros a salir adelante me ponía a pensar yo si yo me sentía como te dijera pues un poco nerviosa porque al comienzo uno se siente nervioso cuando no sabe nada de estas cosas ah pues pero sí este después dije yo me sentí insegura cuando me dijeron ellas hablamos sobre esos derechos que el derecho a la libre expresión y todo eso entonces tenemos derechos bastante que dar a conocer también nosotros me ha ayudado muchísimo para hacer valer mis derechos conocerme a mí misma y decir yo soy una persona valgo mucho y nadie me puede discriminar tanto me fue gustando hablar la temática me gusta hablar en radio hemos hecho los spots y es algo fascinante para darle a conocer a los chavalos bueno muchos toman el interés de rápido que se activan se ponen llaman a todos llaman por teléfono se mensajean y dice vamos vamos a reunión vamos a hacer una actividad de derechos sexuales y reproductivos y todos se animan con el con el aspecto de tienen esa chispa y esa luz de de correr y informarles a todo lo que es chichigalpa de las actividades que estamos haciendo van a casa de sus amigos a casa de los papás de los amigos y le dicen tenemos tal actividad tenemos tal reunión y vamos a trabajar todos juntos los jóvenes se refieren a la necesidad de seguir hablando de sexualidad para que el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos no siga causando embarazos prematuros o infecciones transmisibles la sexualidad porque la sexualidad no es decir vayan a tener sexo no es decir vayan embarazos de la sexualidad vamos allá de eso simplemente es dar a conocer cómo prevenir cómo vivir una vida plena segura y sin violencia la mejor manera de llegar a los adolescentes y tanto como jóvenes somos nosotros adolescentes porque estamos en la etapa estamos viviendo el momento estamos viviendo lo que está ahorita la juventud está creciendo a ver más adolescentes y jóvenes en la problemática más en las escuelas que nosotros les brindamos a nuestros amigos fue así o amigas que tienen algún problema sobre su hogar ellos nos cuentan nosotros damos consejos a ver el derecho de los jóvenes a la información de sus derechos sexuales y reproductivos es lo que garantiza la retardación de su vida sexual evita embarazos prematuros y las infecciones de transmisión sexual en otro orden josé eliseo peralta aspirante a la candidatura a alcalde fue citado por autoridades policiales de chinandé por delito electoral está siendo requerido ante las autoridades policiales el ingeniero josé eliseo peralta postulante a la candidatura para alcalde por el frente sandinista de liberación nacional el día siguiente de la marcha me vi una una cita de auxilio judicial firmada por el por el comisionado del ejercicio para las dos de la tarde tampoco tenía tiempo para irse entonces mandé a mí mandé a mi abogado peralta quien marchó el mismo día delito electoral de parte de nosotros debido a que ya había un candidato inscrito en el consejo supremo electoral en referencia pues al señor indalecio pastora y mi abogado pues y las otras personas que iban con él le pidieron a la policía de que presentara la documentación peralta quien marchó el mismo día que aperturó su campaña indalecio pastora candidato hasta ahora oficial por el frente está asesorado legalmente por el abogado mario salazar si la policía va a actuar pues que actúe conforme a la ley si nosotros digamos nos salimos a algún punto fuera de la ley porque a veces los pueblos tienen que reclamarla y tienen que ser uso a veces de ese derecho que tiene que dar la constitución en el cual el pueblo de Chendendé ha estado reclamando ha estado diciendo de que no quieren al candidato que nos están imponiendo peralta confía en que la secretaría nacional sandinista rectificará y nombrará nuevos candidatos para la ciudad de Chinandega y esperan con paciencia esos cambios mujeres del municipio del viejo se pronunciaron en las calles esto en contra del acoso callejero tu acoso callejero me tiene harta es el lema de una campaña feminista dirigida a los hombres que acosan a las mujeres en las calles con piropos, silbidos y miradas la experiencia de muchas chavalas de haber sido acosadas sexualmente ya sea con palabras, con miradas, con persecuciones o con impresiones de algún hombre que la chavala se siente en el fútbol esto que es tan común en el municipio del viejo es casi como que el aire que respiras desde que levantas hasta que te acostas una vez una chavala contó en una mañana 11 veces la acosaron muchos varones y de diferentes maneras entonces el acoso callejero lo lamentable es que se ve invisibilizado y se ve normalizado por la sociedad y peor por los hombres ¿Y el valor a los demás? Sí, dentro de las expresiones que generalmente nos acudicen muchos de los hombres, los acosadores son palabras como aquí está tu papacito, mirá que rico culo que tenés y de qué ricas tetas tenés y te vas a cuenta cuando te la metas son expresiones que le hacen sentir a las chavales empujos y lo dicen La campaña la ejecuta el grupo de mujeres crecer en el municipio del viejo el cual reporta alta incidencia de estos abusos que no pretenden tolerar más para lo que se está organizando una marcha en el mes de octubre Realizar una marcha el 14 de octubre la marcha va a iniciar desde el centro recreativo y va a finalizar en el mercado Dentro de la marcha que es un recorrido largo va a haber gigantonas vamos a conseguir una banda de guerra para que era asumido vamos a ver esquets pequeños esquets de una obra de teatro sobre el acoso callejero y vamos a hacer consignas también entonces ¿Cuál es el objetivo principal de la marcha? El objetivo principal es simple y sencillamente decir y expresar a los hombres que nosotras las mujeres tenemos derecho a andar en las calles libres sin miedo a que no se nos diga sin miedo a que se nos toque sin miedo a que se nos haga urla nuestro cuerpo como objeto sexual Entre las actividades de esta campaña se encuentra la ubicación de calcomanías con mensajes alusivos en contra del acoso callejero Una mujer busca a su madre desesperadamente a la cual no ha visto desde hace nueve años veamos esta historia La última vez que Marisol del Carmen Sánchez vio a su madre tenía nueve años y la dejaba al cuido de su abuelita en el departamento de Carazo 30 años después ella ha vuelto a Chinandega y busca el paradero de María Hilaria Pérez que hoy tendrá 60 años Ya está la fecha no sé nada de ella si está viva o ella tiene pensamiento si ha pensado en su mamá porque su mamá todavía vive no sé los motivos no sé, no me interesa pasada es pasada a mí lo que me interesa es si ella existe está viva que ella sepa que su madre y su hija siempre están vivos y que su mamá siempre ha pensado en ella porque gracias a ella que todavía las viejitas todavía está está viva María Eugenia Barrera apoya en su búsqueda a Marisol pues también le toca vivir con el dolor de un familiar desaparecido y espero que las personas que conozcan a doña María Hilaria Pérez Aguirre le avisen que su hija pues necesita verla es lo que ella más desea en este mundo creo ¿Cuánto tiempo tiene usted de estarla apoyando en esta búsqueda? Bueno, yo tengo un año vine aquí al canal al 29 y fui a la radio que queda por el mercadito y parece que ella escuchó porque se anunció en la radio ya de Manao entonces tenemos esperanza de que ella esté por ahí que su hija hoy va a estar aquí en Chinandega y mañana que si ella puede vernos hoy mismo y contactar a su hija pues ella está aquí en Chinandega pues esperando que alguien me avise por su mamá Bueno, Eugenia un tanto difícil sobre todo porque vos has sufrido la pérdida de una hija y que también lo hemos divulgado por este medio de comunicación Sí, especialmente pues yo como madre siento el dolor que siente ella como hija y yo quisiera que ella encuentre a su mamá como lo mismo yo como madre deseo encontrar a mi hija ya pasaron nueve años pero siempre tengo esperanza de que mi hija esté allá en México que son los datos que yo tengo ¿A qué número puede alguien brindarle una información en caso de que la tuvieran? Digamos al mío que es personal 84-46-08-66 La última información que Marisol obtuvo de su madre es que María Hilaria Pérez trabajó en la Hacienda Holanda ubicada en el municipio de Chinandega si usted tiene alguna información puede hacerla llegar a los teléfonos anunciados Amigos televidentes a continuación les presentamos un reportaje especial acerca de la extracción del oro esto es en el municipio de Santo Domingo departamento de Chontales En nuestra región la historia del oro se escribió con sangre y Nicaragua fue blanco de la ambición colonial hace 510 años Un navegante genovés al servicio de la corona de Castilla llegó a nuestro país y en su descubrimiento se maravilló de las costumbres de los indígenas de la belleza y por supuesto de las riquezas que portaban las cuales fueron ambicionadas por colonizadores y posteriormente concesionarios norteamericanos han tratado de extraer la riqueza que hay en el subsuelo de estas montañas En la actualidad Nicaragua ha develado vetas importantes del precioso metal riquezas que aún se extraen de un pequeño poblado al norte de Chontales a 180 kilómetros de la capital En busca de una mina nos adentramos en Santo Domingo En este municipio la minería es el segundo rubro económico superado por la carne bovina Está ubicado en medio de montañas y habitan en él un poco más de 16.000 habitantes El 80% de estos son mineros El proceso del oro hasta su presentación comercial es largo y tedioso Domingo Abelardo García miembro de la cooperativa de Pequeños Mineros de Santo Domingo nos explica cómo los trabajadores bajan más de 100 pies hasta llegar a la veta y extraer la brosa que luego es llevada al molino rastra Se hacen sociedades de 4 o 5 compañeros y se bajan cañones de 3 pies cuadrados se baja a veces hasta 100 150 pies dependiendo a dónde pase la veta o hilo que es lo que se acostumbra a trabajar aquí Se trae la brosa mejor escogida ya esta brosa que estamos procesando ahorita que es la que estamos viendo aquí de frente que es donde están desentazando los compañeros donde vamos a obtener el producto de trabajo de un mes de trabajo en el trabajo que tenemos de cañones en este desentaz que le llamamos nosotros que es donde estamos ya viendo la producción de este tiempo de trabajo pensamos tener 600 gramos de ese mes de trabajo en esta fase la utilización de algunos químicos es esencial para que empiece a relucir el metal aunque solo se logra obtener el 50% del total de oro que una tonelada de brosa puede dar los componentes que utilizamos nosotros para captar el oro fundamentalmente es el mercurio se utiliza mínima en cantidades mínimas de cianuro para la limpieza de este material para que le quita el mal humor y salga un material pues con mejor quilate la forma arcaica de conseguir oro ocasiona que la brosa no siempre pueda ser auscultada por los molinos de la cooperativa por lo que se vende por toneladas a otras pequeñas agrupaciones familiares que escarbarán hasta extraer lo que se pueda de ella pero qué significa el oro en el desarrollo económico de nuestro país el oro representa para nicaragua el tercer rubro de exportación superado por el café oro y carne bovina la exportación de este metal ha dejado divisas de 130.29 millones de dólares en el 2012 y tiende a crecer gracias a la organización en cooperativas los mineros artesanos como se les conoce pertenecen a cooperativas que generan más de 800 empleos directos la cooperativa de pequeños mineros de santo domingo la conforman más de 200 personas solo un mínimo porcentaje de estas son mujeres nosotros la cooperativa en sí somos los componemos de 232 socios hay compañeras también mujeres son aproximadamente creo que un mínimo de 10 mujeres hasta la fecha la producción sigue siendo rudimentaria aunque se espera que a medida que las cooperativas crezcan puedan contar con recursos avanzados para la extracción selección hasta la obtención del oro fundido todo tipo de producción que implica profundizarse en la tierra es riesgoso y cuando no se cuenta con los equipos necesarios para guardar la seguridad de los mineros las consecuencias pueden ser funestas una beta que se domina el amparo todo esto que tenéis ahí esa es parte de la beta donde tienen un grueso más o menos de 4 metros tiene 5 metros aquí está está viendo que está en vivo la beta ¿cómo son las condiciones de trabajo para el personal las medidas de seguridad que utilizan aquí? aquí a veces tenemos hay de ese descuido estamos conscientes que hay de ese descuido pero por decir aquí como es una sola roca esta beta es durísimo aquí no cae y como tampoco no hay explosivo no se le pone explosivo con pico y pala no vas a hacer grandes estragos perfectamente te le metes con pico y pala claro de que debía de ser así con medida de seguridad como casco por lo menos arnese para bajar es importante aquí estamos en lo que es una beta una de las beta madre esta es brosa que ya está diseñada para llevarle aquellos molinos que miramos ¿cuántas horas dedican a estar sacándola? es brosa no se nos pueda 7 horas 8 horas 6 horas más o menos en Santo Domingo no todo lo que brilla es oro cada gramo que logran extraer cuesta mucho sudor la exposición de su salud y en algunos casos hasta la vida esto debido a que la industria apenas está en desarrollo en nuestro país y no es la más vigilada por las instancias de control de estas labores muchos mineros han quedado bajo tierra otros sufren enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas que se presentan en los túneles si se han presentado algunos incidentes así a veces cosas del destino han habido varios accidentados dentro de lo mismo algunas sociedades tenemos la precaución de usar algunos medios para protección pero en la mayoría aquí el minero casi no toma esas medidas de protección no es recomendable trabajar así y en especial la gente joven que debería ser entrenada por los mismos por los mismos líderes de cada uno de los colectivos para poder seguir laborando con las condiciones necesarias y tener un margen de seguridad por algún evento que pueda subsistir abajo ya un desplome de alguna galería de la vía de acceso no hay lugares de ventilación tenemos lo que es el recalentamiento por lo que son los sulfuros en el caso de la pirita al tener contacto con el oxígeno entonces produce calor y entonces al no tener ventilación poca ventilación entonces tiende a recalentar y dañar más adelante no solamente eso sino también el montón de murciélagos que entra entonces producen amoníaco lo que es el guano conocido como guano y entonces da problemas pulmonares gases combinados con eso entonces es una bomba de tiempo lo que tenemos en los subterráneos algunas cooperativas reconocen sus limitantes respecto a los equipos necesarios para extracción y tratan de reducir tanto como se pueda el tiempo en que permanece un hombre muchos metros por debajo de la tierra la pequeña minería tiene que ir avanzando a nivel técnico científico con los niveles de producción adecuada de acuerdo a lo que especializa la ley 387 por lo menos cada colectivo producir 25 toneladas diarias y entonces eso se puede tecnificar hay mucha en Sudamérica y en México hay maquinaria que se pueden adquirir a través de inversiones a corto plazo para poder trabajar con las seguridades adecuadas los mismos sectores cooperados confían en que las empresas inversionistas con la ayuda de nueva tecnología mejoren las condiciones del ambiente laboral de los miembros y además utilicen medidas que conserven al medio ambiente sano y sin contaminantes bien amigos televidentes esto ha sido todo por esta noche que pasen una excelente noche a todos ustedes será hasta el día de mañana con más información les acompañó Celia García las principales informaciones en ahora noticias edición nocturna